En una semifinal cardíaca entre Croacia e Inglaterra, con un juego rapidísimo ida y vuelta en los primeros 90 minutos, unos golpeados y acalambrados tiempos extras que culminaron con gol de Mandzukic, la selección croata llega a la gran final del Mundial para enfrentar a la escuadra francesa, en una partido histórico y con un finalista inédito. Inglaterra dominó todo el primer tiempo y parte del segundo, pero el ímpetu de los croatas fue creciendo conforme avanzaba el tiempo. El equipo de la Rosa salió con un inusual 3-5-3, mientras que la selección báltica se paró con un dinámico 4-2-3-1. A pesar de la diferencia y las alineaciones, la competencia fue muy pareja en uno de los partidos más bellos de esta Copa del Mundo. Foto, CC News, con gestión en medio campo. Sin importar los múltiples cambios por parte de ambas selecciones, los ingleses intentaron generar más verticalidad de tres cuartos de cancha en adelante, pero con tantos mediocampistas tuvo más un juego horizontal, otorgándole ciertas facilidades a los croatas en los contragolpes. Final Fernando Castillo Articulista Internacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!